Camila quería vencer a lo antes, o no sé, de Chávez, de Chávez, de Chávez, de Chávez. ¿Por qué? ¿Tiene que el pueblo? Pero la otra no fue más. Pero ella no fue más. Martín es mi hermano. Y bueno. Y bueno. Y bueno, yo sé que Chávez no diga algo. Bueno, a ver. ¿Ustedes tienen natación? Bueno, le vas a pedir a tu papá que hagan con el papá. Le vas a pedir a tu papá que haga una nota en la escuela para poderla ver más en natación. Chau. ¿A quién verla? Claro. No, 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 Chuchu y Martín afuera. Martín afuera. Chau. Fácil, ¿eh? Fácil. Fácil. Eso estoy andando a veces.